Esto es el estilo y el sabor de Donarcita de Sucre Ayacuchumanta para todo el Perú Siempre con Guayra Pranciones Cada vez más rescatando y revalorando nuestras costumbres Y padecciones Con el arepa de Max de Tintay El violín de Audencio Pariona de Sucre Voyo, voyores, voyo, voyores, pachaina, chatayá Hey, 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 hey Este chiquillo tan enamorado Cuando los hito a la moda no sabe bailar en estoril Este chiquillo tan enamorado Cuando los hito a la moda no sabe bailar en estoril A mí no me gusta, eso no me gusta, fuera chico mentiroso A mí no me gusta, eso no me gusta, fuera chico mentiroso Este chiquillo tan enamorado Cuando los hito a la moda no sabe bailar en estoril Este chiquillo tan enamorado no sabe bailar en estoril A mí no me gusta, eso no me gusta, fuera chico mentiroso A mí no me gusta, eso no me gusta, fuera chico mentiroso A mí no me gusta, fuera chico mentiroso A mí no me gusta, fuera chico mentiroso Audencio Pariona saluda a sus engreídas Doris, Gladys, Rosy, Pariona, Joljani por Autama Este chiquillo tan enamorado Cuando los hito a la moda no sabe bailar en estoril Este chiquillo tan enamorado no sabe bailar en estoril Arriba las manos, arriba las manos, hasta se baila peitanita Arriba las manos, arriba las manos, hasta se baila peitanita Este chiquillo tan enamorado Cuando los hito a la moda no sabe bailar en estoril Este chiquillo tan enamorado Cuando los hito a la moda no sabe bailar en estoril Arriba las manos, arriba las manos, hasta se baila peitanita Como me gusta, como me gusta, cantar en estoril Así se canta, así se baila, oiga peitanita Como me gusta, como me gusta, cantar en estoril Así se canta, así se baila, oiga peitanita ¡Vamos, Andrés Díaz y su esposa! ¡Maria Suárez! ¡Ay, min ajachayaiquipas! Señora Claudiana Guajalzaico Por Coracora y la señorita Karina y Adaluz